En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Secretaría Regional Ministerial de Educación hizo un reconocimiento a la labor realizada por el grupo de danzas folclóricas Guaynawara. El seremio de la cartera, Carlos Pérez, se reunió y compartió un desayuno con estos destacados jóvenes. Entre otras alegrías nos han dado el que ellos hayan podido participar en giras internacionales e ir a Europa y que siempre están poniendo a disposición de la comunidad este potencial tan rico que tienen de difundir la actividad folclórica. Y como ellos son claramente un ejemplo de los valores que nos interesa que los jóvenes todos tengan, todos sean capaces de desarrollarlo, hemos hecho este reconocimiento que nos tiene muy contentos y muy orgullosos porque son jóvenes muy valiosos. Guaynawara, junto al grupo musical Inti Guayna, nacen en el año 2002 al amparo del Colegio Hispano-Italiano, establecimiento que mantiene un proyecto educativo que promueve con fuerza las artes, en especial el folclor. No existe educación completa si nos está acompañando por actividades complementarias a la educación, ya sea deportiva o artística, en este caso artística, y agradecemos mucho al Ministerio que se acuerde de que existen valores jóvenes, que existen colegios que se están dedicando a esto y para nosotros, especialmente para los niños, es un gran halago y reconocimiento del Ministerio. De muy chico tuve una familia con ganas de bailar, pero nunca tuve las ganas de bailar, siempre fue en la música en mí, siempre me motivó en adentro, en mover las manos, en sentir la música en mí. Pues esa es la motivación que me dio y meterme al grupo fue esforzarme cada día más y cada día ponerme más metas que proponerme. Para mí es súper importante la danza porque me ha enseñado a desarrollarme mejor, compartir con los niños y es como una inspiración para mí el bailar todos los días. Al acercarse a las fiestas patrias, Guaynaguara tiene un útil calendario de actividades, entre las que se incluye una gala durante septiembre. No tenemos la fecha, pero yo creo que será antes del 18, por ahí entre el 15 y el 16. Tenemos una gala, esa misma gala la vamos a repetir en la comuna de Pica, ya estamos invitados a participar con ellos y como todo chileno a última hora siempre están invitándonos a hacer muestras, de hecho vamos a venir a hacer esquinazo acá al Ministerio, seguramente al Teatro Municipal, a otro lugar donde podamos ir. Sin duda, una merecida distinción que resalta positivamente a estos jóvenes iquiqueños, quienes se han consolidado como embajadores de nuestro folclor en todo Chile y el extranjero. Gracias por ver el video.